Hola, 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 llego a la gala cultural con Donis Taveras, actor de la película Mis 500 Locos, que dirige la cineasta laureada Leticia Tonos, y que se estrenó recientemente. Estábamos escuchando, porque yo sé que Laura Guzmán, nuestra productora, estuvo averiguando qué música le gustaba de Vicente García, y yo sé que Donis Taveras pidió Dulcito y Poco. ¿Verdad, Donis? Por supuesto, de hecho, es muy linda esa canción, muy lindísima. Y el video también, está muy chulo el video, está muy bien. Claro, y Vicente García, dominicano, ¿eh? Sí, sí. Ya ha ganado muchísimo premio. Pajador, y está pajado. Un pajador, un pajador, nuestro respeto y admiración, donde quiera que esté. Donis, asumiste uno de los papeles importantes de esta producción cinematográfica que ya ha viajado a varios festivales. Sí, sí, sí. Está siendo exhibida en muchísimos ámbitos importantísimos del negocio cinematográfico en donde caben las películas latinoamericanas y caribeñas. Donis, cuéntanos tu experiencia como actor. Eres actor de cine, eres actor de teatro, has realizado muchísimas otras producciones. Pero en Mis 500 Locos, cuéntanos de tu experiencia al asumir el papel que te asignaron y por el cual participaste en el casting, es decir, en el proceso de selección del elenco. Sí, mira, yo, Mis 500 Locos fue la primera película, el primer personaje que hice con un largo metraje a mi vuelta de la maestría de artes escénicos. Yo recibo una invitación, el señor Wadi Jaque me recomienda ante Leticia Tonno, la directora, y entonces a Leticia Tonno le gustó mucho mi audición. Wadi también pensó, ¿no? Como se veía que decía el mayordomo, pero le decían el menordomo, es un personaje del libro del doctor Zaglur, ¿no? El libro de narraciones sobre el hospital psiquiátrico. Entonces, nada, me invitan y yo hago el casting, le gusta a Leticia y manos a la obra. Yo, el trabajo lo fui viendo, lo fui visualizando, ¿no? Lo que dicen las dramaturgias del actor, yo me voy y me digo, bueno, pues yo soy este señor, el menordomo, o sea, la historia mía íntima, ¿no? La secreta, la que no se cuenta en la película, sino tus antecedentes. El subtexto. Entonces, yo vengo de esa vega, un señor bajito que viene de la vega que se va a buscar trabajo aquí a la capital y el señor es analfabeto, no tiene como muchas oportunidades, siente presión. Y alguien le dice, muchacho, coge panigo, acá hay un trabajo allá, ¿pero dónde? Allá en el hospital de los locos, la gente que está. Entonces, ese señor se va a ese hospital, porque no le queda otra alternativa a trabajar. Entonces, a partir de esa memoria, ¿no? Anticipada a la película, yo parto y me creo mi personaje. Entonces, este personaje, ese es el mayordomo, es el que lleva todo, el administrador del psiquiátrico. Pero el pobre tiene muchísimas limitaciones y comienza entonces a llevar aquello. Y aprovecha entonces, cuando llega el doctor Salud, ya él estaba ahí y entonces él es como el asistente, ¿no? El doctor Salud, es el que sabe todo lo del edificio, sabe todas las mañas del edificio, conoce a todo el mundo. O sea, es un edecano del señor Salud, el doctor Salud, el otro personaje, ¿no? En la película tuviste la oportunidad de compartir con otros actores y actrices de renombre en el cine y en el teatro dominicano. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Cuéntanos, ¿quiénes participan en la película? Yo sé quiénes son, pero es para que conectemos con una inquietud. Está el gordo Germán, José Germán, el gordo. Te daría tu mirada y tu visión sobre el trabajo actoral dominicano en el cine, en el cine, que ha sido reconocido incluso en ámbitos muy competitivos de festivales internacionales. Sí, sí, bueno, cuenta con figuras. Está el gordo Germán, José Germán, o sea, que hace el papel del doctor Salud, convence, convence. O sea, está Eric Montero, el venezolano, el que hace el chico que viene del matón, ¿no? El sicario venezolano que cae allí preso. Entonces lo hace este, que es Montero, que es un actor venezolano que está. Y está Elvira Taveras, o sea, está el profesor Dionis Rufino, el profesor, digo. Hay una serie de actores. Y es decano, decano Dionis Rufino. Decano de la Facultad de Arte. Y está Pabell también, va a ver que tiene un buen personaje. Abel Marcano. Manuel Marcano, sí, tiene una. Bueno, está Vicente Santo, por Dios. Manuel Raposo, se me van. O sea, no, eso realmente es un gran grupo. Hay el señor Giovanni Cruz también. Hay un gran grupo de gente, de actores, con gran trayectoria. Y yo creo que eso también hizo que el trabajo a nivel actoral consiguiera como una especie de armonía. De armonía. Y porque es muy especial, es un manicomio. Son actores, estamos claros que es un manicomio. O sea, nosotros fuimos al Hospital del 28 a ver un poco, como estudio, con la directora Leticia Tono. Y vimos un poco de cómo marcha aquello. Ya tú sabes, lo que podría ser, lo que pudo hacer aquello en tiempos de la dictadura. Acuérdense que allí mandaban adversarios políticos, ¿no? Y lo anulaban. Y allí se hacía una serie de cosas. De inyectar cremente a los pobres enfermos, de todo. Una serie de cosas que yo creo que lo interesante de este trabajo y de esta historia es que los actores, yo creo que todo, fue como una especie de caramelo. Porque interpretar estos personajes tan que tú no sabes si están entre la ficción y la realidad, yo creo que fue una de las cosas más emocionantes del trabajo. A la cual, perdóname, Yanela, a la cual yo estoy súper agradecido, se lo quiero hacer públicamente, el agradecimiento a Wadi Jaque, ¿no? A Alen Compres también, a Leticia también. Y a todos los compañeros actores que hicieron posible, con la buena armonía, de que esto fuera un trabajo que está teniendo sus resultados. Así es. Hay un artículo que escribe el intelectual y exministro de Cultura, don José Rafael Lantigua, que dice, en mis 500 locos es una historia que regresa, ¿no? Porque el doctor Zaglul, como aporte, ¿no? Dirigió el manicomio en plena dictadura. Para entonces, Anigua, como luego en el 28, no llevaban solamente a los insanos reales, sino a muchos a quienes los horrores de las ergástulas trujillistas habían dañado sus mentes por ser disidentes del régimen y a otros a quienes sus familias dejaban allí abandonados por hastío. Esta es una cita de un artículo que escribió don José Rafael Lantigua. Está, es así. El contexto. Es decir, es un cine, el de Leticia Tonos, en esta ocasión, con esta producción cinematográfica, que está mirando a la historia, ¿no? Sí, sí. Ese gran valor. Y lo interesante del asunto, perdón, Mañanela, lo interesante del asunto es que esa historia se ha llevado de una manera lúdica, bien contada, ¿no? O sea, es una película que tiene unos escenarios y una fotografía y tiene, o sea, tiene que haber, es muy vistosa, es una película. Y lo chulo también para llegar a ese público y mostrarle el tema de la historia dominicana, lo que pasó, que no hace tanto, de una manera también estética, ¿no? O sea, sin caer en el melodrama, ¿entiendes? O sea, se ve, es triste, es triste, pero no se cae en el melodrama y eso es lo chulo que tiene, lo divertido que tiene esta película. Y creo que también es una película que está conversando, que está creando puentes con nuestra historia, ¿no? Con nuestro devenir histórico, que se sale fuera ya de la comedia vana. Leticia Tonos es una cineasta, hemos conversado con ella en una que otra ocasión aquí en Cita Cultural, que está hurgando, ¿no? En el ser dominicano, en nuestras tradiciones, en nuestra identidad. Es un cine de factura también caribeña, rescatando nuestras particularidades históricas. Porque la dictadura fue a raza en Latinoamérica y el Caribe. La historia está ahí, lo dice, ¿no? Pero poner el lente en esa parte de la historia a mí me parece de gran valor para el cine dominicano. No, y las situaciones, o sea, las mismas situaciones. O sea, ya te digo, y además también con todo el apoyo de un grupo de actores que comenzaron a hacer ficción, ¿me entiendes? A ficcionar. Entonces se logra por ese conjunto. O sea, te digo, te cuento, nosotros en los estudios de Pangu, en Guandolio, en China, en los estudios, fue ahí donde se hizo. Entonces, allí reprodujeron el sanatorio de Niwa. Los reprodujeron igualito. O sea, tú entrabas al set, bueno, Elvira Cavera te puede dar fe de eso. Tú entrabas al set y tú creías que estabas en el hospital. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate tú toda esa circunstancia para un actor. O sea, un actor que, a un grupo de actores. Yo creo que eso se fue dando ahí. Yo, ahorita repito, o sea, y ya contamos también con un gran equipo técnico también de gente que le sacaron, le sacaron partido. Y te digo, ese trabajo, por eso yo creo que todos los dominicanos y dominicanas deben de ir a ver este trabajo. Ese es un trabajo donde le muestra a la gente que no hace mucho hubo una dictadura fuerte. Pero no solo va para contarte una historia, también te va para mostrar desde el punto de vista del cine, que las historias también se pueden contar de un punto de vista estético. O sea, utilizando el cine como arte, en este caso. El doctor Zaglul es un gran estudioso y un gran intelectual. Sí, sí. Que también dejó otros textos escritos, ¿no? Un gran investigador. El doctor Antonio Zaglul también. Se le hace justicia al legado de este gran intelectual, médico, psiquiatra, padre de la psiquiatría dominicana, ¿no? Por supuesto. O sea, vamos a ver el guión escrito por Guadija que Lenny Combre. O sea, lo que hace que, o sea, se encuentra con un libro, o sea, con una historia que tú no sabes si hay realidad y ficción, ¿no? O sea, se juega. Se le ve los pininos ahí al doctor. El doctor le gustaba la literatura y no se dedicó como a, también para mencionar, pero lo hace muy bien, escribe muy bien el doctor. Y esas narraciones, claro, impactan a una serie de, a tanto a Guadija que como a Lenny y hacen el guión de este guión. O sea, el doctor Zaglul, todo el mundo sabe todo lo que hubo que pasar. Un gran aporte. O sea, un señor que viene con unos estudios grandísimos de fuera, un experto, entonces llega allí y dice, bueno, señores, he llegado al purgatorio. ¿Por qué le hacen esto a estos locos? O sea, viene con ideas de la psicología ya muy avanzada, porque viene de estudiar fuera, en Europa, en España. Entonces, se encuentra con aquello y dice, bueno, señores, esto hay que cambiarlo porque ya creo que la humanidad está pensando de otra manera. Todo eso, Yanela, todo eso es homoginadita para uno. Gracias, típico. Para los actores. Claro, claro. Yo creo que fue un gran reto. Y cuándo podremos seguir, será exhibida, cuándo será exhibida la película. De nuevo, ya fue estrenada, pero hay mucha gente que no ha visto la película. Mis 500 locos. Todavía está siendo exhibida, Yanela. Está en los cines. Está en los cines. Por eso yo creo que es importante que, o sea, una, apoyemos. O sea, el cine dominicano ya abrió, tomando todas las precauciones. Lo están tomando todas las precauciones posibles. No se llena tampoco. Está en cartelera ahora, en estos días. Sí, está en cartelera. De hecho, fue la película que abrió la cartelera del cine dominicano. O sea, mi cliente lo que está es el 15 de octubre en las salas de cine y sigue. Entonces, por eso es importante que nos informemos, porque por cuestión del toque de queda, los horarios han cambiado. Entonces, hay más temprano. Pero yo creo que la última tanda, creo que es a la seis y algo. O sea, da tiempo. Una hora y pico y te quedan una hora y media o casi dos horas para llegar a la casa. O sea, es importante que la gente vaya a ver esta película antes que se vaya a los cines, porque en los cines es donde se ve la magia, ¿no? La amplitud de esa historia. Sí, así es. Donnys, ¿y cuáles otros planes hay en tu carrera? ¿Algún proyecto cercano? Sí, mira, ante todo, o sea, ahora, o sea, para hablar de mi situación, por ejemplo, ahora mismo, y es de lo que estoy súper agradecido, porque son ellos los que han conseguido esta entrevista a través de ellos, son la galera de Vanilla Ice Cream, agencia de casting. Súper agradecido, porque ya he firmado contrato, tengo, voy para tres meses con ellos ya, como agente exclusivo de mi trabajo, pues de momento, súper contento con ellos, o sea, porque hay una alegría, ¿no? Hay un grupo de gente también joven ahí que está trabajando con entusiasmo. Entonces, la idea es esa. La idea es hacerse ver de manera profesional, o sea, decirle a todos los directores y productores que hay agencias que están ya tomando conciencia. Tú sabes que los actores de teatro éramos un poco, ah, eso es actor de teatro, eso no puede ser actor de cine. Entonces, la cuestión es realmente que esos actores de teatro, hay una generación ahora mismo, son la gente que está ahora mismo haciendo cine. Y tú te vas a dar cuenta de esa calidad oral, de la calidad oral de los que vienen de teatro. Eso es, está Pepe Sierra, está Vicente Santos, o sea, los actores, Manuel Raposo, Isabel Spencer. Isabel Spencer está haciendo un trabajo ahora maravilloso, estaba en Mosh fue la última película que hizo, o sea, hay un grupo de gente que está, que pertenece a esta agencia, ¿no? Entre ella está Isabel Spencer, el personaje de Erick Montero, Camila, o sea, hay un grupo de gente que está formando parte de esta agencia y yo creo que esto, te digo, desde el punto de vista personal, me da impulso, o sea, me da impulso porque hay gente que se lo está tomando en serio. Entonces, yo creo que este, por ejemplo, el proyecto está dentro del casting que hicieron ellos, ¿saben? En relación con, en colaboración con Wadi y en relación con Leticia. Entonces, nada, súper agradecido por Vanilla, o sea, que en este momento estoy súper contento, estoy contento con ellos por todo lo que estamos haciendo y, nada, hice dos últimos trabajos, ya siendo parte de la agencia, está Ventumama, Ventumama, que es una película de Iván Herrera y también, por otro lado, hice Inesperadamente Lucía, un señor Wadi jaque, que es la última película que está en proceso de las dos. Últimas, que usted está en proceso de producción. Lo fue. Auguro, auguro una carrera exitosa para Don Nista Veras. Muchísimas gracias. Ha sido un gran honor recibirte aquí en Cita Cultural. Sí. Y muchas gracias, y aquí estaremos a tu disposición para seguir hablando de tus próximos trabajos con más tiempo. Gracias, Don. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yanela. Gracias por invitarme a Cita Cultural. Ha sido un gran honor. Gracias por esta oportunidad. Un beso a Laura, porque está por ahí. A Laura Guzmán. A mi amiga Laura Guzmán, a todo tu equipo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Estamos atentos y, nada, estamos ahí en las redes sociales, como Don Nista Veras. Un gran abrazo. Está bien, gracias. Gran abrazo. Muchísimas gracias. Éxitos. A luego. Gracias. Amigos y amigas. Bueno, muy buenas noches. He conversado con Don Nista Veras, actor de la película Mis 500 Locos. Está en cartelera en los cines. Está una película dirigida por Leticia Tonos y estrenada recientemente. Abrió, abrió el cine Mis 500 Locos. Como nos comentaba Don Nista Veras el pasado 15 de octubre, qué buena oportunidad de ir al cine y disfrutar y apoyar el buen cine dominicano. Que tengan una feliz noche. Nos encontramos mañana. Gracias. 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 Gracias.